qué tal muchachos ahora vamos a preparar la imagen para impresión ojalá me pusiera poner a sublimar como lo hace carlos ponerme a sublimar como lo hace raquel vamos a darle photoshop para principiantes para usarlo en sublimación entonces de qué se trata no siempre nos preguntan en el espacio de color rgb y me han dicho que para imprimir en sublimación yo tengo que cambiarla a CMYK porque la impresora está en CMYK está bien eso tengo problemas con los colores los colores que yo veo en la pantalla no son los mismos colores que me está saliendo cuando estoy imprimiendo quizás esto va a causar un revuelo a personas que les gusta decir todo escribiendo si usted tiene ya una forma de preparar su imagen para imprimir y le funciona entonces está muy bien está perfecto no hay ningún problema o esto que le estoy diciendo lo ayuda a mejorar bueno está muy bien la idea no es crear polémica bueno vamos a darle a esto si usted tiene una imagen en rgb y usted la cambia a CMYK porque la impresora trabaja en CMYK usted le está cambiando entonces el modo de color de rgb que es de rojo verde y azul que son los que utilizan las pantallas y lo está pasando a CMYK que es lo que usan las impresoras yo veo videos en internet donde dice cómo preparar la imagen para sublimación cambia la CMYK CMYK y mandala imprimir CMYK tiene cuatro colores cian, magenta, hielo y la K es del negro pero la K realmente es de Ki porque pertenece a una técnica que se llama offset y utiliza esa famosa cuatricomía que es lo que yo voy a mostrarle a continuación para que ustedes lo vean fíjense que las tramas cambian, los ángulos por color cambian y se forma esa roseta que hemos visto en alguna oportunidad cuando usted tiene una imagen y usted la va a mandar a una impresora offset sea un arte lo que sea y lo tiene que pasar a ese sistema de tintas oleosas que pasan a través de un plate de aluminio que luego pone la tinta en un rodillo de caucho y luego hace contacto esa tinta con el papel no sé, creo que va en ese orden entonces usted necesita enviar esa imagen para offset en CMYK lo que usaban en los periódicos para poder poner los colorentos entonces empezó por allí, entonces usted tiene que enviar la imagen CMYK cuando usted va a mandar algo a una impresora offset, a una rotativa grandísima por otro lado, si usted va a enviar a impresión digital que no es offset pero conserva los colores CMYK usted necesariamente tiene que enviar la imagen como CMYK cuando empezó este tema de las impresoras de escritorio, la del Injet ellos trataron de emular lo que es offset en una impresora de escritorio pero no es nada igual vamos a ver si lo vemos es un microscopio pequeñito pero quiero que lo vean a ver si logran entender más o menos cuál es la diferencia vamos a ver se dan cuenta miren como es una impresión ahí está la tinta como se ubica no se ve bien veamos ahí poco ahí se ve si lo logran ver está acá está viendo el brazo ok así como usted ha visto las imágenes que yo le he mostrado que se ve allí a nivel al microscopio incluso las máquinas son totalmente distintas el chorro de tinta es totalmente distinto también pero no necesariamente porque utilice tinta CMYK usted tiene que cambiar su imagen de RGB a CMYK hay impresoras que utilizan 6 tintas incorporan los colores la ISEAN y la IMAGENTA y usted está poniendo la imagen en CMYK no hay un modo de color para 6 colores y si es una impresora hexacrómica entonces le está incorporando el color verde y el color naranja entonces ahí no hay ningún modo de color CMYK con verde y naranja y si está utilizando una impresora que utilice 8 colores que utiliza cian, magenta, hielo, negro la ISEAN, la IMAGENTA, la IELO y la IBLACK que viene siendo como un gris tampoco si usted cambia su imagen a CMYK tampoco si CMYK va a tener esos 8 colores yo las dejo en RGB yo las dejo en RGB porque aquí en lo que yo les voy a mostrar ahorita va a ver qué significa el gamut no la gama el gamut pareciera que lo traducen así pero no es así gamut es la cantidad de colores que puede mostrar un modo de color supuestamente el ojo humano ve 16 millones de colores el modelo SRGB muestra una gran cantidad como lo que estoy mostrando el modelo RGB muestra una gran cantidad no tanto como el SRGB y el CMYK no muestra casi una cantidad de colores más bien muestra poco tirando al blanco por eso que si usted se compra una impresora y esa impresora tiene que imprimir lo más cercano a lo que usted ve en la pantalla se supone que si lo que usted está viendo en pantalla está en RGB y usted lo va a pasar a una impresora que está en CMYK deje que el software de la impresora se encargue de ello el driver de la impresora y administra el color para que esto le diga a la impresora que tiene que hacer o sea que usted tiene que tener un perfil de color de su tinta entonces sale lo que usted está viendo en su pantalla usted lo cambia a CMYK inmediatamente usted le está diciendo a esa imagen tú vas a verte en pantalla como usted va a ver cuando estás impresa o sea que usted compra la impresora y usted tiene que hacer todo para que salga la impresión como la impresora quiere debería ser al contrario digo yo o sea la impresora debería imprimir la imagen como yo quiero que salga por eso es que yo tengo el perfil de color de la tinta de sublimación y está el driver de la impresora que se tiene que encargar y hacer todo lo posible para que se me sea lo más parecido a lo que yo estoy viendo en pantalla muy bien cuando trabajamos con impresión pero resulta que nosotros nuestro trabajo no termina hasta la impresión nosotros tenemos que agarrar esa tinta y colocarla en una taza colocarla en una camiseta colocarla en una botella de aluminio y someterla a calor y presión y qué pasa si yo coloco menos temperatura entonces ahí el modelo de color que haya usado si ese me llega y si por una casualidad me excedo en el tiempo eso es muy importante por eso que yo dejo la imagen en RGB y la paso a impresión utilizando mi perfil de color y el driver de la impresora que se encargue de igualar los colores que estoy viendo en pantalla allá ojo no con esto quiero decir que las personas que han hecho esto y les ha funcionado tengan que cambiar su modo de trabajo bueno le damos a imprimir si yo dejo que la impresora en este caso asuma el control de la administración de color ella solamente va a poner su perfil no va a dejar que hagamos más nada pero si yo dejo que la administración de color la haga el software entonces ya y si yo voy a tener la posibilidad de cambiar el perfil al perfil de color de la tinta que estoy usando en este caso la tinta de sublimación el perfil que me haya dado mi proveedor de la tinta aquí ya yo puedo administrar el color ya yo tengo dominio del control entonces ok vamos a estar pendiente aquí fíjense tengo que tener cuidado de que tenga el papel apropiado estoy usando papel A4 y ahí se ven los márgenes voy a decir que estire la imagen y ya me estiró la imagen completa y toma en consideración los márgenes y la resolución de la imagen me quedó en 285 píxeles que quedó muy buena y bueno a imprimir ya eso es todo lo que hay que hacer bueno espero que les sea útil y que bueno nos vemos en la próxima viene un videito la semana que viene pues no les quiero adelantar nada porque es algo que hemos estado preparando poco a poco y con calma para que la final quede bien entonces nos vemos la semana que viene chao